El Sane y EmiCookies se conocieron en un stream de Twitch. El Sane, un gamer profesional, estaba jugando Battle Royale mientras EmiCookies, un artista digital, estaba trabajando en su último diseño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente, gente, gente. ¿Qué mierda están haciendo, men? O sea, yo apago directo y esto es lo que hacen. ¿Qué? O sea, a ver, contexto. Fueron a la inteligencia artificial creada por el Rubius y un tal Radical puso cuenta una historia. Es que no sé cómo te ha entendido la inteligencia artificial, ¿eh? Porque has puesto cuenta una isotria. ¿Isotria? Vale, vale, ok. Menos mal que es inteligente el coso. Porque si no, no te entiende. De amor entre el Sane y EmiCookies. Estaba jugando Battle Royale mientras EmiCookies, un artista digital, estaba trabajando en su último diseño. Un día, el Sane comentó sobre el hermoso trabajo. Oye, pero a todo esto. O sea, la inteligencia artificial me tiene guardada en su cabeza o en su máquina o en su nube. Como un pro player, porque EmiCookies sí es diseñadora de verdad. Entonces, eso es lo que me hace pensar. En un stream de Twitch. El Sane, un gamer profesional. Gamer profesional, ¿eh? Estaba jugando Battle Royale mientras EmiCookies, un artista digital, estaba trabajando en su último diseño. Literal. Un día, el Sane comentó sobre el hermoso trabajo de EmiCookies en el chat. EmiCookies, emocionada por recibir una crítica tan positiva, comenzó a hablar con el Sane. Descubrieron que tenían muchos intereses en común, incluyendo sus gustos en películas y música. Poco a poco, su amistad se convirtió en una relación de amor. El Sane le enseñaba a EmiCookies sus habilidades de juego, mientras que EmiCookies le enseñaba a el Sane cómo pintar y crear diseños digitales. Cuando no estaban en el stream, se comunicaban a través de mensajes de texto y videollamadas. Finalmente, decidieron conocerse en persona. La reunión fue incómoda al principio, pero luego se sintieron como si se hubieran conocido toda la vida. Pasearon por la ciudad, visitaron museos y pasaron tiempo juntos. ¿Qué? ¿Visitaron museos? Han estado en una relación a larga distancia, pero mantienen su amor fuerte a través de su amor por los videojuegos y el arte. Pero si podría ser mi hermana, EmiCookies. Oh, creo que tenemos que enfriar esta calavera novelera, por favor, enfriémoslo, enfriémoslo.